mis amigos mis amigos buenas tardes la tarde de hoy quiero grabar un vídeo porque le voy a dar vida a un una lámpara que me regalaron y les voy a mostrar el antes y el después aquí está la lamparita vamos a hacer vamos a mejorarla esta lámpara tiene tres luces es cromada pero abajo está mojosa sucia y de lijarla a pintarla prefiero pintarla vamos a darle vida a ver cómo queda en vez de descubrirla pues preferí mejor solamente pintar el tubo en color negro vamos a darle vida a este a esta lámpara a ver cómo cómo se como cómo queda y ya les mostraré el antes y el después ahí les muestro más adelante ok sigan viendo el vídeo esto nos ocupa una pasadita porque si no se escurre una pasadita leve por aquí porque si se ve que falta darle dos pasaditas para que agarre bien la pintura pero bien esprayadito para que no se chorre la pintura cuando ya quede seco lo vamos a aprender y lo vamos a mirar de de cerquita ya pintado con la luz prendida a ver cómo se ve aquí lo puse al sol para que se seque más rápido la pintura y ahorita le vamos a dar otra pasadita y pues aprovechando aprovechando lo que es la pintura voy a lavar voy a lavar este con la máquina presión y también le vamos a dar una pasada de pintura que está sucio está feo vamos a darle una manita de gato para que se vea excelente y continuamos continuando en un carrito por ahí en un carrito por ahí y y y y y y y y Le vamos a dar la manita de gato Una pasadita así de rápida Una pasadita así de rápida